Bueno, el resto de la fecha, Juan. Vamos con, ahí decía puro gol, ¿no? Bueno, la mayor cantidad de goles pasaron entre Boca y River, más que nada en el partido de Boca, y ayer el repaso incluye lo que fue en cancha de All Boys. ¡Qué buen equipo, Ale! Así como hemos mencionado los buenos momentos de Defensa y Justicia, es unío de Santa Fe. Por la cuestión de que anímicamente, cómo afronta los partidos, ayer ganaba con comodidad 2 a 0 los goles de Jonathan Álvarez, el goleador uruguayo que supo empatar el Clásico en el Cementerio de los Elefantes el último fin de semana. Emanuel Brites, el 2 a 0 y va a Lenzuela el descuento para lo que fue el 2 a 1. Vamos con Banfield. Tienen buen plantel, los dos. Sí, sí, buenos equipos. Banfield, que parece recuperarse, lo hizo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Los goles de Cabrera. ¿Qué me decide Metili? ¿Qué me decide Metili? Bien, Gonzalo Metili. Otra vez. Lo dije el otro día con Pablo Viña, de que vos me habías dicho que Gonzalo Metili era un goleador y que tenía la camiseta igual que la de Central Córdoba de Santiago del Estero, porque venía de estudiante de Buenos Aires. Estuve bien, muy bien. Estuvo en Tigre, un paso fallido por Tigre. Claro, sí, paso aislado. Bueno, el 2 a 1, Cabrera, Galopo y Gonzalo Metili, como dijimos, y Atlético de Tucumán, que derrotó a Lanús. Ramiro Carrera por duplicado, Varaldo va a meter el gol del equipo Granate, terminó siendo 2 a 1. Tres puntos importantes para Atlético de Tucumán, que la verdad necesita, como el agua, los puntos porque de ser un equipo copero a perder muchas figuras, a perder a su técnico, el hacedor absolutamente de todo. Hablo de Ruso Cielinski, y hoy está con dificultades para mantener el promedio, así que tiene que trabajar mucho. Vamos con lo que va a terminar en el día de hoy, con esta fecha excepcional. Muy rica, Ale. Me encanta, me encanta. Si hubiésemos puesto todos los partidos, no sé si nos salía tan bien, incluyendo lo de ayer. Jueves 16 de junio es hoy, con dos partidos a las 19 y con dos partidos a las 21 a 30. Hoy no hay ni 14 ni 16, así que tranquilo para hacer las tareas. En la paternal Argentinos, independiente, en Arroyito, Central Godoy Cruz de Mendoza, los dos partidos a las 19 horas, 21 a 30, pegaditos en Vicente López Plaratense, con gimnasia, el puntero, como dice Muertas, con gimnasia y Grima La Plata, y en Avellaneda, partidazo, 21 a 30 en el cilindro. Dale, vamos. Yo llevo. ¿Qué llevas? El mate. Yo llevo el mate. Con vos el de dos litros llevo, llevo el termómetro porque te conozco. Sé cómo termina. Racing en Avellaneda. El Magnus, el mate Magnus. Así le cuento a la gente, tenemos para una vida. Racing con Vélez Arfe. Qué lindo menú para jueves. Apuro Fútbol terminando la tercera fecha del torneo de primera división.